En el video de hoy te voy a sugerir algunas actividades para que realices con tus niños este día de muertos, así es que te invito a que te quedes. Y bien, la primera actividad que te propongo es sin duda la más importante y estoy segura que todas ustedes ya la hacen, y es que pongan un altar de muertos. Al hacerlo es importante explicarle a los niños el significado de cada elemento. Te puedes ayudar de videos o de juegos para que les sea un poquito más fácil a los peques el entenderlo. Yo ya te preparé una lotería por si te sirve, te la voy a dejar en el blog, el link te lo voy a dejar abajo. Ya está lista para imprimir, solamente es cuestión de que le enmiques o le pongas algún plástico para que te dure un poquito más. Siguiendo esta actividad de la ofrenda o del altar, puedes hacer un mural en donde dejes como actividad en casa, junto con los papás de los niños y hagan algún dibujo con la técnica que ellos quieran de algún elemento de la ofrenda. Es muy importante que tú les indiques cuál para que no se repitan. Además de que investiguen juntos el significado y al siguiente día le puedan platicar a sus compañeritos lo que investigaron. Y lo siguiente que te propongo es un taller, es un pretexto ideal esta fecha para que los papás convivan un poco con los pequeños dentro de la escuela y puedes hacer alguna exposición de catrinas en donde los niños las hagan junto con sus papás y después las exhiban a los demás grupos. Y bueno, pues si tú complementas un poquito la convivencia con algún trabajo manual, pues creo que será algo muy satisfactorio para los niños y para los papás. Y bueno, pues las imágenes que estás viendo, la verdad es que estas catrinas sí requieren un poquito más de elaboración. Todo es cuestión de adecuarla a la edad de los niños. Yo saqué un modelo, la verdad es que está muy sencillo y se ven muy bonitas. Y bueno, pues si tú quieres que les haga así como que un mini tutorial de cómo lo pueden hacer para que ustedes se los expliquen a sus papás, bueno, pues nada más déjamelo en los comentarios y yo lo hago rápidamente porque ya falta muy poco tiempo. También puedes hacer una representación, te pones de acuerdo con los papás de tu grupo y les explicas que van a ser una como mini obra de teatro caracterizados con alguna leyenda mexicana. Pídeles o de preferencia tú busca alguna que sea adecuada para los niños, que no los asusten ni nada por el estilo. Puede ser alguna explicación de lo que es el altar de muertos, cosas así. Hay literatura para niños con este tipo de contenido que la verdad es muy buena y a los niños les va a entretener. También les puedes pedir a los papás que se vistan y se maquillen, pero que sea pues un maquillaje muy ligero y algo pues bonito para los niños para que les sea agradable porque algunos posiblemente se espanten. Pero es una buena actividad ya que los papás, aparte de que van a interactuar entre ellos y se van a conocer más, pues a los niños les va a encantar ver a sus papás actuar. La última actividad que te propongo es un chocolate literario. Realice días antes una convocatoria para que los papás le escriban alguna calaverita a sus niños. En la biblioteca o en tu salón, adapta el lugar con sillas y un pequeño escenario para que sea ahí donde los papás se las lean. Pídeles que sean cortitas, que las decoren, que las ilustren, que las hagan muy vistosas porque aparte de que te va a servir para esta ocasión, puedes quedártelas y hacer algún repaso de la letra que estés viendo o algún otro concepto. Pueden elaborar chocolate y llevar hojaldras para que los disfruten mientras los papás se las leen. Y bueno, pues es una actividad que aparte de que va a ser que los niños y los papás convivan, vas a fomentar la lectura, las tradiciones, en fin, te va a servir muchísimo. Y como actividad complementaria para todas estas actividades, puedes pedir a los niños que vayan disfrazados. Los papás son los más entusiasmados en ver qué le van a poner a sus niños. Yo sé que a muchos de ustedes no les agrada que vayan con disfraces de Halloween porque no son costumbres ni tradiciones mexicanas. Sin embargo, en muchas escuelas sí lo hacen. ¿Por qué? Porque llevan otro idioma. O simplemente, en lo personal, yo opino que no está mal que los niños a lo mejor se disfracen de calabacitos o algo de algo por el estilo. Porque lo están viendo. Todo en nuestro alrededor está que con monstruitos, con vampiros. Entonces, no lo veo malo. Simplemente hay que explicarle al niño la diferencia entre las tradiciones mexicanas y decirle que eso simplemente es diversión. Pero bueno, respeto el punto de vista de todas ustedes. Y si no les gustan esos tipos de disfraces, pues pídanle a los niños que vayan de esqueletitos, de catrinas. Y bueno, pues ya para terminar te voy a dejar algunos links de videos que encontré que te pueden ayudar para que se los proyectes a los niños. Y eso les ayude a entender un poquito más nuestras tradiciones. También te voy a dejar el link del blog donde está la lotería. Y bueno, si tú tienes alguna otra actividad y no las quieres compartir con gusto, la puedes poner en los comentarios. Así nos vas a dar más ideas de lo que podemos hacer para esta fecha. También recuerda que si quieres que haga el tutorial de las catrinas, dímelo para que me ponga a trabajar en ello. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video.